¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a tu player. Yo soy Saga, estoy muy feliz de verte de regreso en este canal tan hermoso. Y bueno, continuando con nuestra serie de Animal Crossing, en esta ocasión les voy a traer un tutorial para cómo hacer el hombre de nieve perfecto, ya que veo que muchos de ustedes están teniendo este problema. Entonces, sin nada más que decir, ¡empecemos! Pero antes de empezar, recuerda que acá arribita te estoy dejando un link para que puedas ver nuestro último video, en donde te expliqué cómo atrapar el escarabajo Goliath y nos divertimos mucho y creo que te va a ser de mucha ayuda. Pero bueno, retomando el tema de los hombres de nieve. Como ustedes saben, yo estoy jugando en el hemisferio sur de Animal Crossing y en estos momentos yo tengo activada, pues, el invierno, por así decirlo. Y bueno, lo importante de estar en invierno es que se activa un evento en donde tú puedes crear un hombre de nieve y ese hombre de nieve justamente te va a dar estos objetos tan preciados que son los snowflakes grandes que la única forma de conseguirlos es al hacer un hombre de nieve perfecto. Y aparte de eso, el hombre de nieve te va a poder entregar recetas para que tú puedas construir los increíbles objetos que hay para esta temporada que, créanme, están impresionantes. Pero bueno, pasemos al tutorial. Pero bueno, comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar en nuestra isla, tanto del lado izquierdo o del lado derecho de nuestra isla, estas bolas de nieve con las cuales vamos a crear a ese slowman tan guapo que nos va a dar esas recompensas que todos queremos, ¿no? Y bueno, la verdad es muy sencillo este método, pero es complicado ya que necesitamos que la bola más grande llegue a su tamaño perfecto y la segunda llegue a un 90% de ese tamaño perfecto. Y, pues bueno, aquí no tenemos como un sistema de medición como sencillo, más uno que acabo de encontrar que creo que a muchos nos puede servir para sacar el mayor provecho de este evento porque, para serles sinceros, creo que este es el evento más complicado que he visto en el juego. Pero bueno, denme un segundo en lo que llegó esta bola de nieve a su tamaño máximo y vuelvo con ustedes. Y bueno, si se dan cuenta, uno puede darse cuenta fácilmente que ya llegó al tamaño máximo de la bola de nieve cuando a nuestro personaje le cuesta un poco. No se dieron cuenta que a mi personaje le empezó a costar un poco empujar la bola de nieve. Cuando pase eso, sabremos que llegamos fácilmente a ese tamaño indicado. Pero bueno, ¿por qué puse la cámara de esta manera? Porque esta es la cámara que vamos a tener que utilizar la mayor parte del tiempo cuando hagamos estos hombres de nieve para poder tomar como una métrica sobre qué altura tenemos que llegar con la otra bola de nieve para que pueda llegar a ser el hombre de nieve perfecto. Si se dan cuenta, esta primera bola de nieve está rozando y está un poco arriba o en la línea de donde termina el ojo de nuestro personaje. Y bueno, para tener una idea de dónde tiene que llegar la otra bola de nieve que es del 90%, la segunda bola de nieve tiene que llegar a la altura máxima de nuestras orejas. Sí, justamente, así como lo escucharon. La bola de nieve más grande tiene que estar arriba de nuestro ojo o en la línea de nuestro ojo y la segunda bola de nieve tiene que estar en la línea de nuestras orejas. Entonces, denme un segundo en lo que armo la segunda bola de nieve para que puedan verlo de una mejor manera. Y bueno, si se dan cuenta la segunda bola de nieve acaba de llegar justamente a la altura máxima de nuestra oreja entonces hemos llegado al tamaño indicado para hacer al snowman perfecto. Entonces, denme un segundo en lo que juntamos estas dos bolas de nieve y habremos llegado al tamaño indicado. Y bueno, lo hemos logrado. Excelente, excelente. Y se dan cuenta si seguimos esta métrica que yo les dije en donde la segunda bola de nieve tiene que llegar a la altura máxima de nuestra oreja la mayor parte de las veces les va a funcionar esto y el propio hombre de nieve los va a felicitar cuando lleguen a hacer esta forma perfecta que él quiere. En caso de que él no los felicite o les diga que estuvieron muy cerca lo que yo les recomiendo es que cierren al instante el juego y vuelvan a entrar. Nada más sigan estos pasos que yo les he dado y les prometo que van a poder lograr conseguir ese snowman perfecto. Y bueno, lo que yo te puedo recomendar finalmente para este evento es que practiques y practiques y practiques. Para serles sinceros a mí me tomó un muy buen rato de practicar esa segunda bola de nieve para que llegara a esa altura deseada que recuerden es a la línea de la oreja. Sí, a la línea de la oreja. Y yo se los recomiendo que practiquen mucho porque verán que después de un tiempo van a agarrarle la onda fácilmente y a la primera vez como ahorita les va a salir ese hombre de nieve perfecto. Recuerda que acá arriba en el video te estoy dejando una playlist en donde vas a poder encontrar un buen de videos que te van a ayudar muchísimo para que puedas seguir disfrutando tu experiencia en Animal Crossing. Igual abajo en la descripción te dejo otros videos que te van a poder servir y van a poder ayudarte muchísimo. A mí me han ayudado mucho y sé que a ti te ayudarán más. Y también recuerda que ahí abajito tienes el botón de suscribir dale like al video si te vas a suscribir activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y estés al tanto para cuando suba un nuevo video de Animal Crossing. Sin nada más que decir te agradezco mucho por haber estado en este video recuerda darle like o coméntame si te sirvió este método o si tienes algún otro método y nos vemos en el siguiente video ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!